Yo he seguido muy cerca de esta situación de Dan, como también he seguido la de Zulmira, pero no sé por qué extraña razón esta me da, me parece bastante desagradable, me parece bastante cerca a la situación que viví y la veo con bastante pavor, bastante terror. Me recuerda muchas cosas que sucedieron en los primeros días que sin duda son los más difíciles, son más difíciles para un tipo de persona que uno es, que aunque uno está acostumbrado a entender lo que puede ocurrir en un lugar como este, es sencillamente algo abrumador. Existe un extraño mecanismo en el que uno piensa que sabe lo que va a hacer, pero el desarme psicológico que empieza a ocurrir en una situación como esa te induce a otra cosa. Si uno empieza a ser trabajado, la psicología de uno empieza a ser trabajado de miles de maneras en las que empiezas a olvidarte de las cosas que tú pensabas que ibas a hacer, las cosas específicas que te pueden proteger de una situación como esa. Pedir un abogado, pedir por tus derechos, pedir por tus llamadas, empiezan a ser conducido deliberadamente por lo que ellos están haciendo. Casi siempre no te dan tiempo muchas veces a reflexionar por la situación de estrés. Y yo quiero, entre las cosas que he recordado y los propios testimonios que he dado, yo quisiera aclarar de que una situación como la que existe en biomerista, que todo el mundo sabe que, por ejemplo, consta de un patrón, no luces, luces blancas, frías, constantemente en la celda, muy escasa comida, solo la comida necesaria para que sobrevivas, que te puedan llamar en cualquier momento, la frialdad que existe en los interrogatorios, la frialdad me refiero a la temperatura, el calor que existe en las celdas, la situación de claustrofobia que tienen las celdas en sí mismas. Uno explica esto como una situación de tortura psicológica, pero llega un momento que empiezas a entender de que hay una especie de, hay una suerte de tortura física implícita debido a la claustrofobia, el encerramiento de tu cuerpo físico, no solamente el cuerpo psicológico, la cuestión psicológica, sino el cuerpo físico de uno introducido en una habitación tan pequeña por tanto tiempo. Entonces, si yo pudiera comparar una situación extrema, la comparo en ese tipo de películas de catastrofistas, de submarinos que se empiezan a destruir, a implosionar hacia adentro y de que tienes que saltar para, ese tipo de estrés, más o menos, por supuesto, es incomparable cuando uno está viendo una película, pero ese tipo de estrés que te causa la sensación de sentir de que el otro en cualquier momento se va a ahogar porque tiene un espacio muy reducido, es algo en lo que empieza a pasar de manera física, que por supuesto también es psicológica. Y a partir de esos efectos empiezan ellos a inducirte a determinados tipos de cuestiones, ¿no? De preguntas, ¿no? Es como combos, combos de preguntas por gente que se hacen llamar así de la contrainteligencia, gente que son ahí mismo instructores de vía marista y realmente la situación de Tang es muy grave porque los primeros días son los más difíciles y según los testimonios de José Raúl Gallego también tienen una serie de dolencias estomacales o algo así, que eso es fatal para una situación de precaria alimentación como la que hay adentro y de ningún acceso o escaso acceso a la medicación que tú necesitas que además tiene que ser introducida por algún familiar tuyo o que ellos no la van a proveer. Entonces es una situación verdaderamente preocupante, ¿no? Tú sabes, uno sabe por la manera en que los interrogadores a los que se le llaman instructores, ¿no? Hacen énfasis sobre eso de que el abogado no te lo dicen. A ti no te va a salvar absolutamente nadie. Cuando te dicen eso, me imagino que se refieren a autoridades superiores. A mí me dijeron exactamente así, a ti no te va a salvar ni el papa, como diciendo, ni la máxima autoridad espiritual en este mundo te va a salvar de acá, ¿no? Y tú sabes que el abogado que trata de jugar un rol en tu defensa, tampoco puede hacer mucho, el mismo abogado te lo dice. No sé por qué no atienden mi solicitud de cambio de medida tuya. Esto es algo inusual, esto es algo insólito. Me refiero a mi caso, ¿no? En específico. Y tú te das cuenta de que el abogado después lo que te sirve es para hablar con él, cómo está tu familia, cómo están tus seres queridos, tus seres cercanos. Él es como una especie de contacto con la realidad. Pero también el abogado es usado por los interrogadores, por los instructores, como una especie de beneficio al detenido. El abogado y las llamadas, es con lo que es más, empiezan como que te lo tienes que ganar. Entonces, a partir de ahí te das cuenta de que tú estás a merced en ese lugar de esas extrañas circunstancias que ellos preparan, que para nada son extrañas. Son evidentemente típicas de una situación de indefensión total, ¿no? Yo recuerdo que yo siempre tuve la constancia de que eso era un secuestro. De que eso era un secuestro ordenado por el Estado. Tienen las mismas características, ¿no? De lo que tú has podido leer que ocurrió en los años 70, tanto en Chile, en Uruguay, como en Argentina, ¿no? Un nuevo grupo de tareas, que era como le llamaban ellos en este caso, pero más cercano a la estructura de la legalidad guana y ambientada en los tiempos nuevos que existen, ¿no? Con las dudas sociales, de que evidentemente tú no puedes coger a alguien y llevarlo a las mismas circunstancias a las que se le llevaron en los años 70 y 60, ¿no? Entonces ahí tú te das cuenta de que el derecho no existe. Es un lugar, un agujero negro donde el derecho y mucho menos la justicia, ¿no? Tiene ningún tipo de sentido y que tú estás a merced de formas internacionales e incluso nacionales de delito sobre ti. Contigo se están cometiendo, los delincuentes están cometiendo delitos contigo. Y tiene un doble peso también el sentido de que tú sabes que la arbitrariedad en la que tú te encuentras en un lugar como ese es tan gigante de que tú empiezas a encontrar razones esotéricas, místicas, para entender qué es lo que está pasando o qué es irracional. Irracional de que tú estés sometido a tanta presión y a confesar, que es en definitiva lo que ellos desean, confesiones, que las paralelices con los hechos que ellos tienen, ¿no? Con el archivo que te han creado sobre ti. Esa no razón es lo que te hace a ti pensar es por qué yo estoy aquí. Eso duele mucho más. La injusticia, ¿no? Encontrate que existe un caso de injusticia sobre ti, un caso arbitrario en el cual tú trates de indagar. Bueno, ¿y ahora por qué? Yo recuerdo, contaba esto el otro día, de que en una de las primeras celdas, en la que estuve 70 días primeramente, en la celdada 31, había un señor, un sujeto que parece que estaba involucrado con algunos hechos de cohecho. Había tenido que ver con unos de falco, algo de pastillas en un hospital o en una farmacia o algo así. Y él estuvo ahí, es que él tenía un poco más de calma, porque él sabía que él había cometido un delito y hasta ese delito tenía que responder ante la ley. Pero las otras personas, contiguas conmigo, los que fueron yendo y pasando por las celdas, muchos de ellos después del 11 de julio, porque recuerden, yo estuve junto a muchos prisioneros que fueron subsecuentemente cayendo desde el 11, 12, 16 de julio, fueron muchas detenciones, pero ellos muchísimos se encontraban en ese mismo estado de por qué estoy aquí, por qué se me dicen cosas que tengo que decir, las que yo no he hecho, y eso hace que el sujeto doblemente piense en que está en una situación doblemente desfavorable, no, de confesiones, confesiones que son preparadas, confesiones que tratan de ser acotejadas con las cosas que tú hiciste, y nada, yo monto un guión, creo un espectáculo de hechos y después intento de verificarlos contigo mediante una autoinculpación grabada, recoleccionada, mediante una autoinculpación firmada, mediante una autoinculpación escrita por ti, y mientras siga ese lugar existiendo, van a seguir cayendo personas, van a seguir siendo personas manejadas hacia la tamaña arbitrariedad. Hay testimonios de cómo la inteligencia cubana, en este caso, la seguridad del Estado, el G2, podía utilizar algún tipo de cuestiones farmacológicas, no sé, drogas, yo dudo que ahora lo usen, ¿no? Creo que sencillamente no tiene recursos. En el blog de Jorge García Vázquez, este cubano que también estuvo preso, él ha logrado trabajar directamente con los archivos de la Stasi aquí en Berlín, y ha encontrado archivos, después se puede acceder a él en su blog, cuando Ramiro Valdés era ministro del Interior, hay pedidos oficiales del gobierno cubano, del régimen cubano, de lidocaina, de LSD, ácido lisérgico, cocaína, tipos de drogas que parece que tienen que ver con mantenerte despierto, otras para crear estados alucinatorios. Imagínate tú, en esas circunstancias, y Cuba tenía una amplia red con Checoslovaquia, con Polonia, con la Unión Soviética, con Bulgaria, con Hungría, de métodos de tortura, que evidentemente eran físicas. Como también se sabía de que si de alguna manera veían una especie de declive psicológico en ti, te mandaban para la sala Carbó Serbia, en el Hospital Psiquiátrico de La Habana, en Osorra, y ahí te daban el electrocho, te seguían inyectando. Estamos hablando de que Villamarista no es algo que sale de la nada, es una cosa que se creó alrededor del año 1963, antes estaba lo que era la casa esta de Quinta y Catorce, y han pasado muchísimos artistas por ahí. Estamos hablando de Reinaldo Arenas, estamos hablando también de Felipe Dulzaides, estamos hablando de Nicolás Guillén Landrián. También quería recordarte, ahorita cuando hablabas del caso de Sumira, que ellos insistían bastante en que habían pasado por ahí días antes que yo, o en el mismo momento que yo, el propio Luis Manuel Otero Alcántara y el propio Maike Castillo, Maike Luzón, porque habían pasado por ahí, en el cual ellos subfanaban diciendo que tenía una actitud bastante disciplinada en comparación con ellos, de que si se me decían todo tipo de castigo, etcétera, etcétera. Parece que no le gustaba un poco la actitud, no lo llegaron a disciplinar. Esta gente estaba un poco más fobiado, parece, en lo que es el interrogatorio. Me refiero a Michael y a Luis, mucho más fobiados en increparle a este tipo de sujetos sobre su demanda, ¿no?, pero dos artistas más que pasaron por ahí, que son Luis y Michael, ¿no?, pero ha sido un lugar frecuentado por artistas, Ángel Delgado también recuerdo que me comentó que había estado también ahí, y muchísimos, muchos, muchos, muchos más, si hacemos una lista, cualquiera que pueda ser un artista irreverente a paso por ahí. Hay un capítulo que yo recordaba mucho cuando estaba adentro de Antes que Anochesca de Reynaldo Arena, que se llama así precisamente Villamarista, ¿no?, un villamarista de los años 70, 72, 73, creo que se refiere, cuando era mucho, mucho más temible, ¿no?, y que la mitología popular, ellos le hacen justicia y sobrepasan la justicia de lo que la mitología popular menciona. Es un retrato que realmente te parece increíble. Constatarte que todo lo que se pueda haber dicho sobre ese lugar pueda ocurrir exactamente igual, superado con creces, ¿no? Parece que también eso forma parte de la normativa operativa que ellos gestaron para intimidar al sujeto, ¿no?, y entrar en ese vacío, en ese vacío donde solo una cosa funciona, que tú digas lo que ellos quieren oír de ti, no lo que tú realmente hayas hecho, no lo que tú realmente inclusive hayas pensado hacer, sino exactamente lo que ellos quieran de ti. Tú eres una cosa, te utilizan como una cosa en la que te llenan de contenido y después evidentemente te vacían y el rompimiento psicológico tiene que ver con eso, ¿no? Pero vuelvo y repito también el rompimiento físico. Entonces, yo creo que ahí está, ahí está la manera de sobrevivir en ese lugar, ¿no? Tú estás oyendo cosas que pasan en los pasillos, oye los pasos, y esa otra forma de entender los sentidos, de agudizar el oído y que los ojos no te funcionen para muchas cosas, eso es una dimensión un poco más, más rara. Y nada, acá es un plano, un plano de lo esotérico y de lo místico. Te encuentro un señor que estaba ahí conmigo, que había venido de Guanajay, que dice él que se había vuelto religioso, digo, no digo yo, porque no hay razón para entender qué, por qué tú estás ahí y por qué te están prometiendo tantos años, porque ellos te empiezan a prometer tantos años, pero no solamente ellos, sino que cuando ellos le pasen las pruebas y todo el archivo que tienen sobre ti a Fiscalía, Fiscalía se va a encargar de ratificar esos años e inclusive más, porque inclusive nosotros sabemos que tú eres un buen muchacho, que tú has estudiado en Sistema de Enseñanza Artística y demás, pero la Fiscalía no va a entender esas razones. Nosotros sí sabemos tu vida, la Fiscalía no. No, créeme, la Fiscalía no va a entender lo que nosotros vamos a poner aquí, no va a entender las partes positivas, ¿no? Y empiezan a hablar, ya tú sabes, de cómo hay varios poderes inmiscuidos en que tu sentencia sea bastante larga. Un día en Villamarista no es un día, no es un día normal. En eso coinciden muchísimos testimonios. Yo los podía dividir exactamente en cuatro días, cuatro días. O sea que dos días en Villamarista fácilmente es como una semana para todos nosotros, las personas que somos libres, porque el tiempo es más aletargado, porque el espacio es más aletargado. Empiezas a dividirlo entre que te despiertas por la mañana hasta que desayunas, que es alrededor de las siete, después hacia el mediodía cuando almuerzas, cuando te dan el archivo almuerzo, después del almuerzo a la comida y después de la comida a la noche, a intentar ver si puedes dormirte y si te dejan dormir. Miren, entonces el tiempo pasa. Intenten meterse cada una de las personas que están viendo aquí o tú, Eloy, 20 minutos solamente en el baño, sin hacer nada, solamente mirando la pared para que tú veas cómo esos 20 minutos no te van a aparecer tres horas. Bueno, imagínate tú todo eso, ¿no? Más que te llaman, más que bajas para abajo, más que te dicen cosas que no están sucediendo. Yo me decían muchísimas cosas, me decían que todo el 27N estaba ahí. Yo evidentemente no me lo creía, me enseñaban la ficha de cuando Luis Manuel Otero lo trasladaron a prisión y me lo enseñaron, me lo pusieron así delante y yo ni siquiera lo creía. Claro, uno trata de no creer. En el caso de él sí había sucedido, pero el 27N no había absolutamente nadie ahí. Entonces te dicen que nada, de que empiezan a jugar contigo de eso. Y también te recordaba lo del soleador, ¿no? No, se toma sol. Te suben a un cubículo encima del techo que lo que ves es el techo, un techo encabillado. Así, encima del techo hay cabillas que tú no puedes, que por supuesto para que no te escapes, ¿no? O algo así. Sí, evidentemente yo no creo que nadie tenga ni siquiera la fuerza para escaparse de ahí, pero el sol no te da. Lo que tú ves es el sol. Si algo te da, un rayo de sol por la espalda o algo así. Pero hay que entender de que bajo esas circunstancias uno todo el tiempo está pensando en gestos mínimos que ellos te puedan otorgar. Uno nunca piensa en la libertad. Ellos te logran hacer entender de que tú no mereces la libertad y de que quizás lo que te podamos dar como un beneficio sea una llamada. En mi caso, ni visitas decían ellos que iban a dar. Dieron una sola, pero lo veían como algo excepcional en el caso del COVID. No sé ahora cómo está funcionando eso, pero eso forma a discreción de lo que ellos puedan hacer o querer contigo, de acuerdo con tu buen comportamiento o no. Ahí es un momento que, por ejemplo, yo oía gritos. A estas alturas yo todavía no sé si algunos eran reales o eran ficticios, pero por la noche la gente gritaba, ¿no? Yo creo que eran reales, ¿no? Pero algunas veces me despertaba en el sobresalto de un grito que puede haber sido parte de un mecanismo psicológico, ¿no? Sobre todo después de que ocurrió lo... Pero no solo yo, los que estaban conmigo. Hay un muchacho que saltaba de sobresalto, se saltaba y salía desde la cama y empezaba a llorar y a gritar hablando básicamente con su madre. Era como si fuese una persona en estado de alucinación, ¿no? Eso lo pude ver yo. Entonces, ¿qué puede pasar a partir de ahí, no? Y eso que de alguna manera uno es una persona preparada a entender algunos mecanismos psicológicos, pero habían otros pobres muchachos que confesaban. El abogado también. El abogado que debe ser. Tú lo sabes, debes saber mejor que yo, Eloy. Me parece que es un derecho, ¿no? Del detenido. Ellos no. Ellos te dicen que... El abogado mío... Iba cuando muchas veces se suponía que fuera el martes o el jueves y estuvo como un mes sin ir yo a verlo. Él me preguntaba qué pasaba. Yo le decía, no, ¿qué es lo que pasa? Era un careo de qué es lo que pasa. No sé. Yo he contratado por lo menos tres individuos que estuvieron conmigo, tres cubanos que estuvieron conmigo, que no los he visto nunca en ninguna lista. Ellos me dieron su nombre y son presos desde el 11 de julio. No sé si ya los he cancelado, si siguen todavía cumpliendo prisión, pero creo que lo mínimo que puedo hacer yo, responsablemente, para retribuir esa solidaridad es hablar de esto, hacer conciencia. Y muchas cosas vendrán. Yo estoy pensando escribir un poco sobre ello, aparte ya de mi trabajo como artista, como creador, de ilustrar un poco la situación de lo que hay adentro, crear una especie de manual, de forma de advertencia, de alerta, sobre cómo se puede sobrevivir en una situación como esa.